Gigi, Black Lies, acaba de salir ahora el sábado 17, o sea, todos los días Gigi, sabe muy bien, Gigi, es un volver a empezar Mi vida solo yo, la puedo cambiar, tirar lo malo y volver a empezar Ver fluir por las manos el agua del mar, salir del nido, no tener las alas pa' volar Todo cambia cuando os veo desde aquí arriba, la vuelta que me espera viendo cómo fue la ida ¿Quién va a Sevilla? Pues pierde la silla, el corazón no dar como esa astilla Sobre mi cabeza atiende una bombilla, no sé tu luz pero la mía brilla De mí mi corazón y una costilla, cada vez más grande la postilla Estoy sacando todo y más de mí, te quiero hacer salir de aquí Por estos años que te dije lo que sentí, si no te acuerdas hoy, yo te lo prometí En un viaje espacial, en el que no puedes bajar Si quieres ser el uno, no hay que trabajar No vale recibir y a cambio nada dar Vivo carpedir, mañana tortilla En un viaje espacial, en el que no puedes bajar Si quieres ser el uno, no hay que trabajar No vale recibir y a cambio nada dar Vivo carpedir, mañana tortilla Mañana tortilla Y pasa a subir ocho Y ¡Eh! ¡Aquí no! Mañana tortilla Música Música Black Lies, te pido en mi esfera Tocando la campana a ver si suena Dejar a la gente mala, mejor tengo buena El fin de rapeando una acera Black Lies, me tiro mi esfera Tocando la campana a ver si suena Deja a la gente mala, dejo tengo buena El fin de rapeando una acera Lo estoy haciendo por mi cuenta Sin miedo hoy en día ya lo que me pega Es mi música hace que me sostenga 2015 estáis dándole a la lengua Black Lies, encontré ya la manera De esto no sabe hacer cualquiera Yo te traigo la docena Como apóstoles sabían esa cena Luces por la calle, en mi fin, naimles Mejor que cambies de aires Faltan personas, sobran es easy freestylers Por ferrol otros ambientes Si bajas por el centro seguro que me encuentres Somos cuatro gatos pero los de siempre Mejor pasado atrás, miro pa'l presente En esta ría creo una fluente Black Lies, me tiro mi esfera Tocando la campana a ver si suena Deja a la gente mala, dejo tengo buena El fin de rapeando una acera Black Lies, me tiro mi esfera Tocando la campana a ver si suena Deja a la gente mala, dejo tengo buena El fin de rapeando una acera Miren los dados, las seis caras blancas Como ahora se le queda a esos negratas Veo mucha tía, pero pocas aptas Con miradas me matas Escribo lo que siento así sin faltas Esto es por mí, no por nadie más Por un vacío dentro inmenso como el Atlas No miré atrás, salí por patas Fui creciendo con los personajes hoy Aquí estoy, con bajo de todo Y por si me voy, pa' que los coches salgo un día Si yo no estoy, si no soy rapro No sé lo que soy Matándome por dentro pa' sacar esto pa' fuera Salen del cascarón, no saben lo que les espera Estoy jodiendo ya a su rockinera Con ayuda suga que cualquiera Black Lies, se le tiro mi esfera Tocando la campana a ver si suena Deja a la gente mala, dejo tengo buena El fin de rapeando una acera Black Lies, me tiro mi esfera Tocando la campana a ver si suena Deja a la gente mala, dejo tengo buena El fin de rapeando una acera Black Lies, me tiro mi esfera